Muy buenos días estudiantes de quinto grado. Les saluda la Miss Ana Chayhuaque del área de personal social. Bien, vamos a iniciar nuestro tema, pero antes recordarles que esto pertenece a lo que es el tercer bimestre, es decir, la quinta unidad. Claro que sí, estudiantes. Antes de empezar nuestro tema, no olvidemos las recomendaciones ante la pandemia. Lavarnos siempre las manos, mantener el distanciamiento social, usar doble mascarilla y protector facial. Bien, mis estudiantes, vamos a seguir hablando acerca de los gobiernos. Recuerden que en la última clase hablamos sobre el primer gobierno de Ramón Castilla. Pues hoy vamos a hablar sobre el gobierno de José Rufino Echenique. Para ello vamos a ver una pequeña biografía de José Rufino Echenique. Él nació en el año 1808 en el departamento de Puno. ¿A qué se dedicaba él antes de ser presidente? Pues él se dedicaba o fue, mejor dicho, militar y político peruano. Fue presidente constitucional de la República del Perú entre los años 1851 y 1855. Luego falleció aquí en Lima en el año 1887. Bien, después de haber visto su biografía, ahora vamos a hablar acerca de las obras que realizó José Echenique. ¿Cuáles fueron estas obras que realizó él? Pues a él se le conocía como el copión. ¿Por qué se le conocía como el copión? Porque realizó obras similares al primer gobierno de Ramón Castilla. Ya, él se encargó de la construcción del ferrocarril de Tacna a Arequipa. Ahí podemos observarlo. También compró el barco a vapor. Recuerden que en el primer gobierno de Ramón Castilla, él también compró un barco a vapor. ¿Cómo se llamaba ese barco, estudiante? Recordemos. El más importante fue el Rima, ¿verdad? Pues en este caso, el de Echenique fue Ucayali. Este era el barco a vapor más importante, llamado Ucayali, el Ucayali. Luego continuó con el pago de la deuda interna. También lo hizo Ramón Castilla, ¿no? Y eso fue un escándalo que más adelante lo vamos a ver. También la ley de inmigración de los alemanes. Recuerden que Ramón Castilla también hizo la ley de inmigración, ¿pero de quién? De los chinos, ¿no? Él trajo a los chinos, ¿no? Pero en este caso, Echenique permite el ingreso a quién? A los alemanes. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de trabajar en el Amazonas, ¿no? Así también conjuntamente con los peruanos. Y la última obra que realizó Echenique fue que firmó el Tratado Herrera, donde hace el arreglo de límites con Brasil. Vamos a ver qué sucede con este Tratado de Herrera. Por eso es que a Echenique se le conocía como el copión, porque si nos damos cuenta, sus obras son similares a las de quién? A las del primer gobierno de Ramón Castilla. Continuamos, estudiantes. El escándalo de la deuda interna, que hace un momento lo mencioné en una de sus obras. Pues la deuda interna fue un gran escándalo. ¿Por qué fue un gran escándalo? A ver, estudiantes, ¿por qué creen que fue un gran escándalo? ¿Por qué? Porque consistía en un gran alza. ¿Alza de qué? Pues la deuda interna subió de 5 millones de pesos que teníamos a 20 millones de pesos, ¿no? Donde se dice que algunos militares fueron a cobrar con documentos falsos. Y no solamente militares, sino también familiares de Echenique. ¿Por qué se dice que fueron a cobrar con documentos falsos? Porque en estos documentos aparecía o se presentaba, ¿qué cosa? La firma de José de San Martín y de Simón Bolívar. O sea, habían falsificado las firmas de nuestros héroes, ¿no? Para así cobrar esta deuda interna. No solo cobraron los militares, no, también familiares de Echenique. Luego, pues, esta deuda interna para lograr más dinero, ¿qué hacía? Pues vendían el guano, ¿se acuerdan de la venta del guano? Y así lograban obtener mucho más dinero. O sea, todos aprovechaban el gobierno, no solamente para el próspero de nuestro Perú, sino también para el bolsillo de los presidentes, ¿no? Y por último, tenemos lo que es el Tratado Herrera. Pues, a opinión personal, este tratado fue, ¿qué cosa? Fue una estafa. ¿Por qué se dice que fue una estafa? Porque los peruanos trabajaron en la selva. Y también los alemanes, ¿no? Pero nuestro presidente Echenique otorga parte de nuestro territorio peruano. ¿De qué manera lo hace? José Rubino otorga un pequeño territorio del Amazonas a Brasil. ¿A cambio de qué? A cambio de la libre navegación por el río Amazonas. No, o sea, para que nuestros peruanos puedan navegar libremente a Brasil. ¿Qué pide Brasil? Ah, bueno, pues tú quieres pasar a trabajar a nuestro país. Pues bien, dóname una parte de tu territorio. Nosotros, si vemos el antiguo mapa del Perú, pues nuestro territorio era muy extenso. Y poco a poco hemos ido perdiendo parte de Perú debido al mal manejo de los presidentes. Que suelen donar, ¿no? Parte de nuestro territorio peruano a cambio de una pequeñez, podríamos decirlo así, ¿no? Porque libre navegación es para comercializar ambos países. O sea, es algo que le conviene tanto a Brasil como a Perú. Pero aún así, nuestro presidente donó parte de ese territorio. Por eso se dice que es una estafa prácticamente, ¿no? Y seguramente por ahí también le dieron dinero, no lo sabemos. Pero fue un tratado, o mayormente los tratados que en cada tratado, si nos damos cuenta, pues se firma a cambio que Perú otorga algo. Y sobre todo, territorio peruano. Bien, pues estudiantes, esto fue lo que pasó en el gobierno de José Echenique. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan un excelente día.